Noche de paz, noche de amor Todo duerme alrededor Entre los astros que esparcen su luz Ven y anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de amor Noche de paz, noche de amor Todo duerme alrededor Solo velan en la oscuridad Los pastorcillos que en el campo están Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de amor Noche de paz Noche de amor